Ustedes no pueden seguir gobernando. El partido que ha batido todos los récords de corrupción en este país, y estaban altos los récords, lo vamos a reconocer, el partido de Osgürtel, del Bárcenas, de La Púnica, de La Palma Arena, de Nos, de Aconet, de Taula, el partido que ha robado a la ciudadanía de este país, no es y no puede ser el futuro de este país.